¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, ya está Marisol Venegas aquí con todos los detalles de este certificado para poder circular. Marisol, bienvenida. Hola Marisol. ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Primero que nada decir que los detalles que vamos a dar tienen que ver con la información que hay hasta ahora. Porque hay que ver, digamos, si Mendoza va exactamente en sintonía con la nación o hay alguna diferencia que implica en la circulación algún cambio. Pero en términos generales podemos decir que en cuanto al permiso de circulación está vigente aquel que hayan sacado en cuarentenas anteriores. También les puedo decir que lo pueden obtener a través de la aplicación Cuidar o de esta página que ustedes ven en pantalla que es argentina.gov.ar barra circular. Cuando ingresan ahí inmediatamente se les va a abrir. ¿Un trámite sencillo o se va complicando a medida que vas pasando los pasos? Son varios pasos, Sergio. En principio arranca consultándote si tenés DNI. Y a partir de ahí empiezan una serie de requisitorias que incluso te consulta hasta cuál es tu fecha de inicio laboral. O cuál es el quid del empleador. Son datos que tenés que tener a mano para poder obtenerlo. Una vez que completaste todo y si está ok para que se te otorgue el certificado de circulación rápidamente lo vas a tener disponible y podés guardarlo como un archivo en el teléfono o tenés que imprimirlo. La cuestión es que siempre lo lleves contigo por si te para un policía, no sé, alguien de gendarmería. Veremos cuáles son los efectivos dispuestos para los controles. Claro, exactamente. Fíjense ustedes que hay detalles que quería compartirles. Algunos ya se los he dicho que es esto de que está vigente aquel certificado que hayan obtenido en cuarentenas anteriores. Ahí les dice la información en pantalla donde pueden tramitar, ya sea la app Cuidar o argentina.gob.ar barra circular. Tenerlo siempre disponible y fíjense esto, el permiso no se edita y si al tramitarlo se comete algún error o es preciso actualizar información, habrá que volver a iniciar la gestión. ¿Está bien? Este es un dato para que tengan en cuenta. Si seguimos, les cuento esto. Si una persona esencial no incluyó la tarjeta, sube, debe volver a tramitarlo con el número de la tarjeta para poder utilizar el transporte público de pasajeros. Otro tema que es importante, ¿no? Es importante, es importante. Y para el trámite es necesaria la última versión del DNI. Así es que si alguien tiene alguna duda respecto a la última versión de su DNI o perdió el último ejemplar que gestionó de DNI, hace la consulta sobre justamente el número de trámite del DNI, que es lo que no se va a acordar la persona, en donde en arroba rena per guión bajo ar. Bueno, todos los detalles para sacar el certificado. Principalmente lo tienen que sacar, Marisol, los trabajadores esenciales, quienes a partir de la cero de hoy tienen que trabajar mañana. Claro. Sí. ¿Por qué nosotros hacemos la aclaración de que informamos esto de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora? Ahora, fíjense ustedes, la reta en Cava dispuso que los comercios no esenciales pudieran abrir. Imagínense si el gobernador dispusiera algo similar para Mendoza. Bueno, habrá que ver qué es lo que hay que gestionar en ese sentido y si es que hay que gestionar algo. Por ejemplo, la persona que trabaja en la zapatería entonces podría ir a trabajar y entonces esa persona también tal vez deba gestionar el permiso. Por eso es que aclarábamos al comienzo que esta es la información básica a partir de la información que tenemos hasta el momento. Luego iremos completando si es necesario. Exacto. Los rumores son que después de las 3 de la tarde habla el gobernador, hablaría alguien del gobierno dando los detalles del decreto provincial. Una vez que el gobierno local ya tiene el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández. La letra chica, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a definir todo, por supuesto, después de las 3 de la tarde.